Ese es, damas y caballeros, el Haas VF24, el coche con el que Haas va a competir sin Gunter Steiner esta temporada. Pues este es el Haas, este es el Haas, un coche que es un nuevo jefe de equipo, recordemos el ingeniero japonés Hayao Komatsu, ya ha dicho que va a empezar el año siendo el décimo equipo, así que lo habéis dicho como faltadas, yo le he dicho coche Fórmula 2, pero efectivamente aquí tenéis el coche que va a quedar último en las primeras carreras del año, en Bahrein no necesariamente, siempre van bien en Bahrein, y en Río Revuelto, que siempre es la primera carrera del año, pueden pescar, pero aquí es el Haas, este es el Haas. Vaya forma de iniciar la temporada. Gracias, Misa, gracias por ese Prime. Así que, bueno, ¿os mola o no os mola? ¿Cómo lo veis? Quizá, mira, casi que así mejor, ¿no? ¿Os mola o no os mola? Estéticamente. Vamos con la parte estética. Del Haas. Está guapo, no, feo, lateral mejor, medio soso, horrible, no, normal, es un Fórmula 3, coche arcade, se vería mejor como Andretti, mierdón, no dice nada. A mí me parece terrible, la verdad, me parece terrible. Y mira, copio lo que dice en el chat, no he podido leer el nombre porque estáis escribiendo todos a la vez, dice sin identidad, es un poco así, tío. Pero lo he puesto en Twitter y digo, tener total libertad, o sea, tienes una hoja en blanco, es tu equipo, puedes hacer lo que quieras, no dependes de ningún patrocinador, no dependes de nada. Y tu decisión es pintarlo negro con líneas blancas y detalles rojos. Vale. Ok. Vale. Pues si ese es tu estilo, perfecto. Pero a mí me parece una mierda, ¿qué quieres que te diga? No me aporta absolutamente nada. Yo lo que siempre digo con Haas, que es una cosa que nunca voy a intentar que venga algún jefe de equipo de Fórmula 1 y me lo explica. Haas es el equipo que probablemente menos sale en pantalla de toda la Fórmula 1. Por lo menos, si tú lo que necesitas son patrocinadores, por lo menos sale en pantalla, ¿no? Genera alguna forma, te tienta la cámara a salir en pantalla, no sé, tío. Pon algo que vaya cambiando de color, depende de cómo le pegue el sol. Hazlo violeta fosforescente. Hazlo amarillo, que no hay coches amarillos. Algo que la gente diga, hostia, qué guapo el puto Haas. Vamos a verlo, aunque sea. Muchas gracias, Dave. Que básicamente lo que hicieron en 2019, que a mí no me gustaba lo que habían hecho por el patrocinador que tenían. Pero bueno, en 2019 funcionó. A la gente le encantaba el Haas y veíamos el Haas y decíamos, bueno, pues lo conduce a los Jan, pero por lo menos está bonito. Bueno, pues ahora ni eso, la verdad. Y básicamente la diferencia con el año pasado es que simplemente el frontal, en lugar de ser todo blanco, pues ahora es negro. La gran duda que tengo yo es, ¿va a ser esto pintura? Porque aquí ya vemos en los montones que no es pintura, es fibra de carbono. Esa puede ser la otra, ¿no? Que lo hayan hecho para... Saliendo a las 7 de la mañana de una discoteca no vería con malos ojos al Haas. No, claro, a las 7 de la mañana haciendo discoteca, ves con buenos ojos hasta, no sé qué decirte. Claro, es funny, no te jodes. Ah, esa era Juania. Antes era reaccionario. Perdón, que os he confundido. Como mi madre, los nombres conmigo con mi hermana. Gracias. Reaccionario por ese nivel uno también. Gracias, triple L. Te escucho. Ojalá este año Carlos le coma la tostada al sobrevalorado Leclerc. ¡Hala! Empezamos fuerte, ¿eh? A ver, aquí parece mucha fibra por aquí arriba, ¿no? Y lo de abajo parece pintura. Y lo de la aleta de tiburón parece pintura. Si lo hago así, por el mismo precio, claro. Es que estaba aquí ajustando la escena para absolutamente nada. Espera, que la vuelvo a poner bien como antes. Ahí está. Ya te digo, ni fu ni fa. Por mí que lo hubieran pintado algún color un poquito más vistoso, un poquito más alegre. Sí, o sea, vale. Está bien. Me mola, por ejemplo, el aletín aquí lateral. Yo creo que la mejor noticia es que hay más patrocinios. Creo que esa es la mejor noticia que tiene Haas. Gracias, Luz, por ese... Luz Bader, por ese Prime. Estamos ahí en Trendelhype, si queréis aprovecharlo. Eso es lo único que me parece a mí, que es una buena noticia. Chipotle ya estaba, Palm Angel ya estaba, pero lo de aquí, Play and Go, que no sé lo que es. No estaba. MoneyGram creo que tiene más presencia, si no recuerdo mal, que el año pasado. En el frontal se veían un poquito más de... Tiene un par de patrocinios pequeños por aquí, yo qué sé. Por lo menos, en el frontal del coche se ven más logos. Cuantos más patrocinios tengan, mejor van a ir todos los equipos de Fórmula 1. Entonces, eso es la única buena noticia. ¿El diseño más allá de eso? Pues ya te digo, ni fu ni fa. Lo que me imagino que pasará es que muchos no lo pintarán y con eso ahorrarán algo de peso. Lo cual te muestra también cuán mal va el coche. Ya prevén que vaya el coche. Buenas, saludos a todos y a 12 meses de SUV. Como amo este deporte y me jode que estos ni para hacer un coche bonito. Gracias, Elvin. Gracias por ese año de suscripción. Sí, bueno, aquí lo que tendría que haber pasado, yo creo que estamos todos de acuerdo, es que tendría que haber pintado un banderón de Estados Unidos de dimensiones históricas. Como hizo Williams el año pasado en la aleta de tiburón, en todo el capomotor, de hecho. Aquí tienen, en lugar de tener la bandera en el lado donde tengo el cursor básicamente ahora mismo, el lateral, lo tienen aquí en la nariz. O sea, se va a ver más la bandera de Estados Unidos. Lo cual está guay y solo la ponen una vez, así que gastan menos pegatinas y no se ve al revés del otro lado. Pero es la única presencia que tienen. Entonces, también es una cosa que no me deja de chocar. Tú eres el único equipo estadounidense, propiamente dicho, entonces ¿cómo no lo explotas más, tío? O sea, sobre todo cuando es un equipo vinculado a la competición estadounidense con la NASCAR hace muchos años. Entonces, como que tienes la potestad, digamos, de explotar ese mercado más que nadie y decides ser un coche negro. Bueno, mejor que cuando lo pintaste con lo de la bandera de Rusia. Supongo, ¿no? Supongo.